Adiós 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 No voy a llorar para olvidar que me engañó la pude que andé con toda mi alma No voy a llorar para olvidar que me engañó la pude que andé con toda mi alma No voy a llorar para olvidar que me engañó la pude que andé con toda mi alma No voy a llorar para olvidar que me engañó la pude que andé con toda mi alma No voy a llorar para olvidar que me engañó la pude que andé con toda mi alma No voy a llorar para olvidar que me engañó la pude que andé con toda mi alma No voy a llorar para olvidar que me engañó la pude que andé con toda mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!